Música Música La fuerza solo de brazo de la caña, lo acompañas muy bien, recoges y tiras de caña solo, nunca hagas fuerza con el carrete, muy bien, muy bien, ahora lo superamos, ahora ha parado, ahora Coge, recoge, 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 recoge El chinoista chico od OsO, que si ya de combate, estás echado más buena Es que no puedo, estoy tirando Es un merlín, un merlín. ¡Venga, valiente! ¡Eso es tuyo! Cuando lo pagaron se le dio en el cirulo, hace falta la fe. ¡Uno, curioso! Te he pegado dos arrancadas. A los mayores nos echa el pie para adelante. ¿Cómo vas, Iván? ¿Cómo vas? ¡Señal! ¡Ay, qué pepino! ¡Ay, ay! Colócate la gorra, que esto te la dio. Ahí, 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 ahí. ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! ¡No te cabrí! ¡Tú te cabrí ahí! ¡Me le dejo un momentito aquí! ¡Se le lleva tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! Ve atreta... ¡Mala hostia, tío! Venga... ¡Ya te ayudo aquí atrás! ¡Venga, para arriba! El segundo cirulito de Iván, hoy de la jornada. Lo hemos perdido. ¿Sí? No, yo creo que está. Tienes que darle más rápido. Mira, ahí. Ahí está. Ahí, si veis cómo se cabrea. Venga, más, tensa más. Recoge un asilo. Recoge ahí. Ahí. Vamos para rinchi, los dos. Nos vamos a dar un baño antes de tiempo. Venga. A salir los dos para adelante. Vamos, Iván. Venga fuerte. Que no se diga, Iván. Venga, este me dio fuerte. Ahí está. Vale, para abajo es de prisa. Venga, valiente. Venga, vale. Vamos a hacer unos músculos, vamos. Vamos a hacer unos músculos ahí. Este sí que va a ser grande. Subele. ¿Qué cojones? Venga, vamos. Ahí. Venga. Venga, lo coge. Ahí quiere subirse. Mírale. Mírale ahí. No, quepa. Venga, ahora. Venga, ahora. Quieto ahí. Quieto ahí. Ahora. Seguimos. Seguimos. Ahora. Ahora. ¿Qué tienes ahí, Iván? Está como de la cola enganchada o algo así. No sé. Es que tengo unas actividades más ruedas por zona de hilo ahí. ¿Alguna vez eso les pasa el hilo por debajo de las aletas y parece que se sueltan? Sí. ¿Te hacen un clon? Sí. Eso hace, sí. Venga, vamos. ¿Qué tienes aquí? Venga, Iván, que ya es tuyo. Vamos a ir a girar. Ya es tuyo, lagarto. Vámonos para allá un poco. Sí, un poquito más a la izquierda. Venga. A que no se vaya a la tubería. Tensa, tensa. Tensa y tíralo. Tensa y tíralo. Tensa y tíralo. No me dejes de tensar, no se te va. Coge, recoge. Venga, recoge y tira para arriba. Siempre la caña doblada para arriba. Que le cueste, que haga fuerza. Como diría Perra Turbo, la caña siempre para arriba. Mira, si vas al agua yo te paro por aquí. Es que va a ir para afuera, sí. Ay, pa. Levanta. Ahí viene. Bueno, bueno, es bueno, es bueno. Es bueno. Bueno. Es bueno, Iván, colega. Siguiendo hacia allí, hacia el cielo. Venga, hacia el cielo. Buen pepino. ¿Lo quieres coger tú? Sí. ¿Quieres guantes? Así mismo. Vale. Que me peleen un poco los dedos. Ahí, ahí. ¿Qué? Levanta la caña, ¿no? Tires hacia atrás. Tú levanta la caña. Intenta levantarla para arriba. Parece que cae un enganche. No, alguien parece que cae un enganche. Sí, mira el enganche de dónde está. Este es bueno. Tiene buena perula. Venga, va. Venga, va. Fíjatele aquí. Ahí arriba. Tira para arriba. Venga. Venga, la caña así. La caña así. Si la quieres sin calar aquí en la costa, tira hacia arriba. Si te pega el cabezazo, lo sueltas. Sí. Un poquito, tira de un poquito. Está matado. Bueno, ahora tiene que estar cansado con el asoba que le has dado. Porque el grande es Iván. No habéis madado el primer asoba. Madre mía, ¿qué pasa el pepino? No te vayas. Cuando le eches mano si acaso es del esmerillón. Es que como si te metas miedo. Tira para arriba, igual. Tira para arriba, igual. Tira para arriba. Del bajo de línea. Cógelo del bajo de línea. No, así no lo cogerás. No. Buen pepino, ¿eh? ¿Puedes poner? Sí, puedo poner mis cofones. Como pegue. Una hostia, ya que voy. Vámonos para arriba. Ahí está. Buena. Muy bien, Iván. Tienes uno de los gor... Ahora le quitaremos el anzuelo. El anzuelo está controlado, sí. Es lo límico, quizás. Ay, ay, ay. Espera. ¿Me sube? Espera, espera un momentito, Iván. Venga, tú solo. No, pero conmigo. ¿Puedes poner, Iván? Mírame, Raúl. Tú detrás, ¿eh? Tienes la cámara ahí arriba. Sí, sí. Luego le echaremos unas buenas fotos dentro del agua. La gorra, tío, la digamos. Sube. ¿Pero que te cojo la cámara? ¡Al caballito! Muy bueno. Sí, señor. Quédate con mi rueda. No, no, quédate tú solo. No. Solo mejor. Mírame, mírame, Iván. Mira qué guapa. Mira. ¿Por qué me voy? Venga, haz una foto y fuera. Vale, pero tú ahí. Muy bien. Bueno, vamos a soltarlo, ¿vale? Voy a pegar con este. Ese era una buena pastura. De Juanito. Hasta luego, Lucas. Acaba otro. A este le soltamos ya. Espérate, espérate. O el otro, el pequeño. Se va yendo el silurín. Adiós. ¿Se ha ido? Sí, sí, sí. Vale, pues ahora. Toma, Juanito, que te mando este. Este lo ha pescado mi padre. Este es mi padre. Un pago a pequeña. Un de metodolismo. Ahí está. Vamos, Franco. Papá, ¿cómo se alza un papá? ¿Por aquí arriba? Ahí en la esquina. En la esquina tiene un botoncillo ese que hace esniñi, para arriba o para abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tirad! Abajo y recoged. Y tirad. ¡Venga! Este es más gordo, sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga, ahora. Una, dos y tres. Arriba. Ahí están los campeones. Ahí está. Ya no puedo más. Ahí Diego. Venga, vámonos con él. Que se lo lleva, Lorenzo, padre, que se lo lleva. ¡Uy, la champeta! ¡Uy, la champeta! Sí, no se ve. Si estuviera llorar al agua... ¿Ya saltó una luna? Bueno, saltamos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, chiquitín! ¡Cocodrilito! ¡Ay, qué cocodrilito! Métete más al agua, Diego. Sí, sí. ¡Oh, pero qué vista! Métete más al agua. ¡Ah! Más adentro, al lado de Lorenzo los tres, va. ¿Este no es los puentes? Sí, sí. ¿No es los puentes? Sí, sí. ¿No es los puentes? Sí, sí. Sí, casi un poquito. ¡Ay! A ver, venga, tenéis que coger uno cada vez. ¡Tú, mira! Así. Y ya sabes cómo nos coge. Así. Más hacia la cabeza. Venga, que no pasa nada. Mira, esa es manita. ¡Ahí! ¡Venga! Hay que ser de mala. Venga, Loren. ¡Venga, Loren! ¡Es muy chiquito! ¡Corre! ¡Lo acepto ya! No, espera. Los dos juntos ahí. ¡Ahí estáis los pescadores! Saludad a la cámara, cara de foto. Como lo tiene Lorenzo. Si te lo tienes que apretar, al pecho. Para que se vea plano. ¡Ay, ay! Muy bien. Vamos aquí. Muy bien, chicos. Voy a aceptar un poco. 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 Gracias. Gracias.